¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches amigos televidentes, aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día y realmente con mucha información porque estaremos con lo que fue el último remate del mes en General Hacha por parte de Néstor Hugo Fuentes, un remate interesante allí jugando de local esta firma pero que además ha tenido una serie de remates muy pero muy importantes durante todo el mes de noviembre y también ya vamos a estar mostrando en la tanda la cartelera del mes de diciembre durante también la jornada del día jueves 30 de noviembre se llevó a cabo el remate televisado de Alfredo S. Mondino último remate televisado del año, un importante remate con más de 13.000 cabezas con muy buenos valores, muy buenos precios, después nos van a estar comentando tanto Alfredo Mondino como Roberto Mondino como Francisco Garín sobre lo que ha sido este remate estaremos con lo que fue el cierre del año del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina le agradecemos muchísimo por invitarnos y por supuesto donde allí estuvieron los dirigentes tuvo la palabra del presidente precisamente de la entidad Ulises Chitoforte así que bueno, mucha información y estaremos también con imágenes de lo que fue en este caso la entrega de los premios de la Asociación Argentina de Televisión por Cable que en este caso Campo al Día había estado denominado así que vamos a estar comentándoles con unas imágenes, estábamos cerrados, no pudimos traer nada pero igual realmente una fiesta muy pero muy linda, muy contentos, muy agradecidos por la atención la verdad que una fiesta maravillosa y un honor para nosotros, para la producción de Campo al Día realmente poder compartir este momento y desde ya muchísimas gracias también por todas las salutaciones que nos han enviado a través de las redes sociales vamos a ir entonces en la presentación de títulos y luego desarrollamos toda la información que nos han enviado a través de las redes sociales bien, vamos a comenzar entonces a desarrollar la información cobertura en este caso de nuestro colega Darío León que le agradecemos muchísimo por este material el último remate de Estor Hugo Fuentes en la localidad de General Hacha último remate del mes de noviembre y hay una cartelera muy pero muy interesante que sigue así que vamos a estar mostrando seguramente en la tanda aquí tenemos algunos de los detalles de lo que ocurrió en este remate ¿Qué tal amigos? Buenas tardes gracias por acompañarnos gracias por la gente que nos acompañó en Bernasconi hoy a la mañana salimos de un muy lindo remate con mucha hacienda toda la hacienda en este estado la recría de nuestros criadores con un premio este fin de año gracias a Dios las haciendas muy pesadas muy pesadas y gustan mucho a toda nuestra gente tenemos un lindo remate hoy novillo creo que hasta el final de la fila después terneros pesados la primer fila y debe ser una filita y algo más de liviano que no pude ver buena vaquillona hay vaquillona preñada también y vaca, vaca usada vaca parida para todo tipo de negocios les contamos que en el mes de diciembre damos nuestro primer remate el viernes 15 el viernes 15 el miércoles 20 damos a la mañana Victorica y a la tarde Algarrobo del Águila hacemos el miércoles 20 los dos remates allá en el noroeste de La Pampa y el día miércoles 28 damos a la mañana Bernasconi y a la tarde General Hacha para cerrar el año ese es el calendario de remate del mes de diciembre de nuestra casa agradeciéndoles a todos que de una o de otra manera nos permitan seguir trabajando también acompañado en todo sentido buenos negocios para todos arrancamos el remate con la consignación de sucesores de Jerónimo de la Torre son 37 37 novillos 37 novillos excepcionales que tenemos acá nacidos, criados ahí en la zona local con una recría excepcional están gordos están gordos los novillos como los pueden ver deben de una semana entre juntas, movimientos, apartes carabañadas y demás novillo que viene bien de campo natural Eduardo no está, ¿no? no te dio el plazo 30 días de plazo para el pago novillo excepcional casi gordo o gordo el destino se lo dan ustedes fin de año aprovechen a llevarlo pónganle plata lo que ustedes quieran que vale que me lo quieren pagar vale 12.8 12.7 para cualquiera disparando 30 días de plazo para el pago lleva ¿qué me dijeron? 12.8 12.7 12.5 para cualquiera 12.5 11.500 50.600 50.700 50.800 50.900 50.12.000 50.100 50.100 100 abajo estoy 12.100 150 200 50.300 12.250 arriba estaba vendido y va 12.250 300 350 400 450 500 50.600 550 estoy 12.550 cuento 1.2 Trigorífico Piloti compró muchas gracias 19 los novillos son 18 de sucesores de Abelino Pacheco uno de Jorge Emilio Sack hacen 19 novillos 30 días de plazo para el pago un novillo también muy tumbudo un novillo gordo de una calidad destacada 30 días de plazo para el pago lleva 11.000 11.000 de oferta tomé va vendido y va 11.000 pesos 11 50.100 50.200 50.300 50.400 11.350 atrás estoy 11.350 cuento una dos 400 450 500 11.500 acá abajo que dé 11.500 una dos 11.500 pesos vendí Eduardo Molani compró novillo excepcional también que viene de la zona de Unanue son 16 de Rubén Navarro uno de Laureano Pérez hacen 17 novillos 17 novillos clase calidad bien trabajados 11.000 ofertas va vendido y va 50 atrás tomé Horacio 100 50.200 50.300 50.400 50.500 450 estoy abajo 11.450 va vendido 500 550 11.500 a la derecha estoy 11.500 500 una dos 11.500 pesos vendí Eduardo Molani compró vamos adelante apartamos el pelo de los negros con algún colorado bien angus ternero muy pesado que viene de la zona de la ruta 154 y ruta 30 acá al sur de General Hacha fíjense como aparece toda la clase la calidad destacado ternero destacado ternero son 64 64 los pesados 53 54 50 500 450 atrás estoy 9 450 va vendido y va 9 450 una dos 9.000 450 no te espero Tito no 9 450 y lo vendí nomás nadie más agrosur muchas gracias Horacio son 18 de la señora Mirta Fernández 13 5 de Nelson Coria en este corral en este acá 101 que está al revés en cartel 101 30 30 días de plazo para el pago pongan en plata nomás que valen que me lo quieren pagar lo que ustedes me digan 9 4 para cualquiera 9 4 59 59 9000 50 100 50 200 150 estoy acá abajo 9150 va vendido y va 9150 1 2 9150 vendo el tren y se van Mataluna de sucesión Pacheco Belino son 7 la vaquillona destacada muy pesada con la larga algún productor que las quiera aprovechar que las quiera aprovechar muchachos tienen hecho todo el gasto muy lindas muy lindas son 7 y vamos a vender con 30 días de plazo para el pago 9 y medio voy trabajando y va atención al negocio muchachos 9500 600 650 700 750 800 850 900 950 9900 voy abajo le cabe plata son muy buenas 950 10.000 50 100 50 10.100 estoy acá y le cabe plata muchachos 10.100 voy vendiendo 1 2 50 barato 10.100 1 2 y en 10.100 bajé entre 15 por más Luján Luján llegó muchas gracias Corral 186 de la familia Mendaña miren que buenas son muchachos miren que lindo estado tienen son 4 son muy pesadas muy pesadas valen los 10.000 pesos con 30 días para cualquiera hay 10.000 quien dijo yo quien dijo ponga 9.7 muchas gracias voy trabajando y va 9.750 800 850 900 950 10.000 10.000 10.000 100 10.000 50 voy acá 10.000 50 voy vendiendo 1 200 10.000 50 barato muchas gracias al 185 de la familia SAC son 14 las vaquillonas calidad de sobra muchachos con 30 días de plazo para el pago valen 9.3 9.2 50 9.2 para cualquiera 8.5 y 8.7 50 8 59 9.50 que no 8.900 voy vendiendo y va 8.900 voy vendiendo 1.200 8.900 hasta luego una muchas gracias vamos adelante bien ahí teníamos detalles las diferentes categorías como se desarrolló este remate en general hacha la pausa luego continuamos aquí en Gambo al Día mejores y más beneficios para vos siguen los descuentos 15% de ahorro en farmacias y perfumerías los miércoles los jueves en librerías y todos los días en restaurantes además 10% en pasajes terrestres para seguir viajando aprovecha estos descuentos en todo el país con Banco de la Fampa siempre más beneficios promociones válidas hasta el 30 de marzo de 2018 consulte condiciones legales en www.bancodelpampa.com.ar este es el momento perfecto para pintar hacelo con lo mejor visita Pinturería del Sur y encontrá las mejores marcas a precios super bajos Pinturería del Sur te espera con las líneas completas de las marcas líderes Alba Plavicom Sherwin-Williams Sinteplast y Fadepa elegí el color que quieras lo hacemos para vos al instante contamos con 4 sistemas tintométricos Alba System Sinteplast 2000 Fadepa Color y el nuevo sistema de Sherwin-Williams para que tengas el color perfecto además productos Clorotex para que tu pileta luzca espléndida todo el verano Pinturería del Sur tiene ahora toda la gama de productos Isober aislantes así los rasos acústicos y coberturas para techos con la mayor tecnología y precios de fábrica Pinturería del Sur le da color a tu vida Alfredo S. Mondino Haciendas Cereales Insumos 30 años generando confianza Casa Central del Campillo Sucursal en Buena Esperanza Villa Huidobro Huincarrenancó Mataldi Buchardo en Huincarrenancó teléfono 02336 440738 representante en Realicó Rodolfo Sánchez teléfono 03583 1541 7885 Pelayo Agronomía Sociedad Anónima Semillas Agroquímicos Laboratorio de Análisis de Suelo Acopio y Comercialización de Granos Representantes de Singenta y Don Mario Pelayo Agronomía Sociedad Anónima Carlos Aymar Campos el mejor negocio a la hora de vender comprar o alquilar ¡Adentro! Visite nuestra web www.aymarcampos.com.ar celular 02302 1560 8360 En el sur de San Luis ya llegó la solución en combustibles para el productor agropecuario calidad y precio Petro Bagual en ruta 188 kilómetro 599 y calle Chacabuco Bagual San Luis combustibles lubricantes de la línea YPF y servicio al productor agropecuario con agromóvil Petro Bagual lo espera Cabaña La Cirila de Ricardo Siegenfus Angus Colorado Puros de Pedrigui y Puros Controlado Cabaña La Cirila Teléfono 02302 1560 1292 Ceballos Los lubricantes gel marcan la diferencia en el campo y la ciudad porque nuestros técnicos especializados permanentemente avanzan en vanguardia para mejorar su calidad y rendimiento En Bata SRL contamos con la más amplia gama de lubricantes para su vehículo tractor o cosechadora Bata SRL otra empresa del Grupo Martínez Cabaña Cabaña El Paisano de Juan Carlos y Juan Manuel Garéis Genética de calidad para su rodeo Calidad Angus Cabaña El Paisano Teléfono 02333 49 20 Mauricio Mayer La Pampa Adentro Seguimos acompañándonos con más información y en este caso vamos a ir con lo que ocurría en el remate televisado a través de la señal de Canal Rural con la fiesta que se vivió realmente fiesta de la ganadería en la localidad de Campillo en el Club Cultural allí último remate televisado del año de Alfredo de Semondino con una importante cantidad de hacienda 13.000 animales estuvo Gonzalo Coronel realizando la cobertura que en cualquier momento se lanza el periodismo Gonzalo así que por ahora están las cámaras pero en cualquier momento sale entrevistando y quien les dice conduciendo campo al día así que lo estamos preparando está entrenando aquí tenemos entonces lo que decían tanto Alfredo Semondino Roberto Mondino como Francisco Garín sobre lo que fue este remate Señales muy buenos días a todos a los presentes y a los que me están viendo por Canal Rural a nuestros amigos para el compromiso que nos dan todo el año con su apoyo y su confianza a mi familia al personal de las distintas áreas de mi empresa por su compromiso y dedicación sin personal no a mi empresa muchísimas gracias bueno señores vamos a dar comienzo las mientas en la sienda gorda con lo que decepcionar el fondo de calidad en la sienda excepcional que realmente me gusta levantar hacienda espectacular ahí la tiene a la vista que llevo al lujo que podamos levantar mil doscientos gordos de esta calidad señores ¿cuánto van el primer corral? las vanquillones están 10 kilómetros 10 kilómetros de este dinario Dario Lagos La Pampa de 320 330 kilos ¿cuánto van los pedidos afrontando? ¿cuánto van los pedidos? ¿se ingresen? ¿cuánto? 58 ¿está que la ven? sí señor medio 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 59 950 950 980 60 pesos 60 20 60 y medio 60 20 y el 60 con 20 no fue el de la sienda es a levantar puesta en el campo no dice eso es a levantar puesta en el campo y se ve en el campo muchísimas gracias 60 20 y medio no fue el de carnal 5 creo que fue un remate donde bueno la cantidad de hacienda era muy importante donde era empezó anunciando 8000 cabezas que vos sos uno de los que lo anuncia siempre de los que está siempre al lado nuestro y empezamos con 8000 cabezas y terminamos con 16000 lo bueno es que hay un trabajo muy serio con mucha responsabilidad la hacienda se viene a vender este que vendíamos abrimos todos los lotes el trabajo está hecho lo hacemos trabajamos y bueno después la gente decide qué precio pagarlo me parece que fue un remate ordenado sin ninguna locura de precios firme con categoría un poco más destacada cuando aparece la hacienda buena se destaca un poco los plazos mucho plazo hubo también entonces fue un remate firme y eso y eso me gustó me gustó fue parejo no hubo el ternero un poquito menos de calidad se pagó menos el de más calidad más cuando aparecía el plazo subió un poco así que me gustó mucho establecimiento la panchita 45 novillos un kilómetro al eje de la entrada manda 45 novillos 380 390 la unidad excepcional ahí nos tiene a la vista un novillo extraordinario cuanto más 24 6 4 4 4 6 4 5 8 10 90 58 20 50 80 59 59 50 59 20 50 80 60 60 60 60 40 60 60 60 60 60 perdón 60 80 60 60 61 61 60 61 61 60 60 60 60 60 60 60 dios aparte somos del campillo de de Huincar, Renancó, Villa Huidobre, Realicó, Villa Valeria, Buena Esperanza, de muchos lugares que estamos allá hace mucho, somos muy, son lugares muy familiares, Joguita, Mataldi, son lugares de los cuales nos sentimos un poco parte de la gente, de los lugares, la verdad es que bueno, es muy gratificante eso, es muy gratificante trabajar, siempre digo que, por ahí escucho esa palabra, apostar a la ganadería, me parece que no es una aposta, es una conducta, una forma de vida, creo que la ganadería se le ha vapuleado, se le ha hecho mal, daño, y bueno, y hoy se está reivindicando, entonces volvemos a contarle a los chicos que tener vaca está bueno, que es bueno, que sirve, que muchas veces hemos charlado y nos han dicho, no, conviene más alquilar, y sinceramente no sé qué conviene cuando vos tenés tu actividad, a vos te conviene trabajar de esto, que es lo que hacés, lo que amás, y no estás todo el día mirando para el costado si te conviene más irte a manejar un remis o irte a gerente de una empresa, o sea, es tu pasión, y bueno, lo que estamos con esto también, me parece que bueno, hubo ganadería muy malo y hoy estamos ya con una ganadería sólida, con ganas de invertir, con los bancos acompañándonos, así que me parece que eso está bueno. Establecimiento El Pocho, un kilómetro enorme, lo que dedicó a La Pampa, 38-29, no me he oído, 30-90, 3600 máximo 400, aquí un consulco excepcional, fíjate que no me lo brushing, consulco excepcional, ¿cuánto van a los comprometidos? el señor Roberto Martínez le agradezco, muchas gracias 59, ¿qué te lo vendo? 59, ¿qué te lo vendo? y 20, 50, 80, 60 pesos 20, 50, 80 6, 1, 20 1, 50, 1, 100 1, 50, 1, 50 1, 80 60, 1, 50 2, 60, 1, 50 1, 50 1, 50 Lo del equipo de trabajo en eso tenemos un mérito que es formar gente toda la gente que se ha formado con nosotros saben que esto es de a todos que acá hay equipo yo tuve la suerte de jugar al rugby y el rugby es eso ese equipo es esto que vamos a vivir ahora que es un tercer tiempo es un montón de cosas estamos convencidos que o sea estamos no tenemos ninguna duda que hace falta a todos desde Walter que es el que está que por ahí asiste un poco a todos a Francisco que es nuestro gerente todos son fundamentales todos tienen su su importancia a todos la verdad es que bueno las chicas que pagan los chicos que van al correo que atienden el teléfono nuestra empresa está hecha para para dar servicio a los clientes entonces todo nuestro servicio tiene tiene que ser bueno y eso me parece que es un mérito de mis padres nuestros que hemos hecho un equipo y equipo es que todos tiramos y no escudarnos detrás de un equipo sino que todos lo llevamos para adelante y bueno y eso nos hace nos hace ir ir funcionando ir bien ir poniéndonos desafíos que nos vamos siempre vamos con algo nuevo y somos mavedizos y y tenemos nuestros padres que que nos apoyan en todo Marcos en en su parte yo en la mía y bueno y eso me parece que que es lo que está bueno de nuestra empresa 1.000 por pincón 40 kilómetros oeste sucesión la CUP ustedes conocen estaba diciendo la excepción de la CUP excepcional de filo no viva el calendario de calidad pesa 470 470 pesa el modizo 57 número 90 7 7 7 7 57 pasaba 57 20 57 40 57 60 58 80 58 20 8 40 58 60 58 58 80 59 está la mía 59 59 50 20 55 59 20 50 59 50 59 59 50 59 60 59 59 59 60 60 60 son muy buenos son muy buenos son pesados 50 59 60 90 50 así que muchísimas gracias a todos a Gallegos por acompañarnos a José María a todos la verdad es que bueno hacen un trabajo bárbaro son fundamentales en esto en el desarrollo de la ganadería son parte de nuestro equipo como también de otros consignatarios, pero son parte de esto. La verdad es que es muy lindo sentirnos apoyados, sentir que valoran lo nuestro, que miran lo nuestro, que lo difunden, y es importantísimo. Sin ustedes, la mayoría de lo que hacemos no se conocería y no tendría ningún resultado. Así que muchísimas gracias. 17, establecimiento de los venidos, consul, de la licuada, Pampa, 640, 650, 640, 650, novedo, exportación decepcionada, 30, novedo, volando, y 7, vestizos, 30, novedo, volando, y 7, vestizos, 57, 55, 5, 5, 3, 8, 9, rendo, hole, explítenlo, 5, 3, 1, 20, 50, 80, 24, 4, 8, 4, 5, 4, 6, 5, 5, 5, 9, 5, 5, 5, 2, 5, 5, 5, 2, 5, La verdad que es muy agradecido a la firma por permitirme integrarla y al resto del equipo por el empeño que le ponen, por cómo se trabaja cada remote. Vos ves que ahora están todos saludándose y relajados y abrazándose. Eso es producto de los nervios que se liberan después del remate y el estar nervioso quiere decir que todos han estado preocupados y con mucha preocupación y ocupación en el remate y laburándolo. Y bueno, ahora ya más distendidos nos abrazamos y saludamos. Así que muy contentos de formar parte de este hermoso grupo humano y este equipo de trabajo que la verdad que es espectacular. Gracias. La familia de la familia Encina, muchas gracias por la participación de la familia Encina del Equipo, la familia Succionar. 570, 580, 1.99. Bien, bonitas informaciones. La familia Succionar, ¿cuánto vale la apelicó? 540, 590 kilos. 6, 9, 9, 56. Ahora estamos en el respecto. 56 y medio, 57, 69, 58, 8 y media. 58, 52, 82. ...cincuenta... ...ocho ochenta... ...se cantene... ...ocho ochenta... ...cocan... ...cincuenta y nueve... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...cincuenta y nueve... ...está bien... ...la cantidad y la calidad de vientres, que la verdad que no es común para nada haber rematado en televisado tantos vientres de la calidad que hemos vendido hoy, de la forma que se han vendido. Y cada lotecito que se vendió de los vientres fue trabajo de algún representante que fue al campo, que habló con alguien para tener una orden, para que estuviera acá sentado. Vimos además el acompañamiento de la gente, deben haber, no sé, 400, 500 personas almorzando, y para nosotros es importantísimo. Y la gente, la persona que nos consigna a lo mejor una jaula de vaca es su producción, y tenemos que ser muy responsables con eso. Entonces cada uno trabaja responsablemente para no dejar al que trae, al cliente del otro representante, en banda. Entonces vemos que apenas sale un lote, hay manos levantadas, hay ofertas en la mesa, hay llamadas por teléfono, y bueno, todo eso es mucho trabajo. Establecimiento de la Petrolita de la familia Ale, Jorge y Carlos Ale, amigos, también 30, 60 días de plazo para pagarlo, ponganle plata la que quieran, el alquilaje de estos, 130, 140 kilos, 70 son los terneros trazados y 0. Ponganle plata la que quieran, 45 pesos, 45 pesos tengo, 5, 50, 6, 50, 7, 50, 8, 50, 9, 9, no, 48, 49, 50, 50 pesos, 50, 50, 51, 1 Jorge, sí o no, 50 pesos, 50, 1, 51, 1, 50, 1, 50, 5, 2, no, 50, 2, 52, y el 1, 50, va a ganar, la más, no, 5, 52, con 50, no, 2, gracias, 50, 2, 1, 2, y el 5, no, para nada, un hito, el orce, hijo, muchísimas gracias, un abrazo. Así nos queda ahora un remate en cada sucursal que damos remate, en cada provincia, donde seguramente nos iremos despidiendo con algún brindis o algo con nuestros amigos que son clientes, tanto vendedores como compradores, representantes, gente que va siempre a la feria. Así que con cada uno de ellos brindaremos y le agradeceremos el acompañamiento de todo el año. Pasamos a establecimiento Rodolfito. El amigo Marcelo de Nivelle está en 20 kilómetros del sur de Tobita Córdoba. 60 son los movimientos plazos, 30 y 60 días. 38 pesos tengo arranco hoy. 38 pesos tengo arranco, vamos. 38 pesos 1, 2, 3, 8, 2. Y el 38 con 50, 39, 40 pesos, 40, 50. 41, 1, 50. 1, 50, 7, 1, 50, 42, 2, 50. Ah, 42 pesos, 2, 50. 43, 3, 3, 5, 40, 4, ¿no? 43, 50 tengo 1, 40 y 3, 50. 2, y el 40 y 3, 50 va a dar, ¿no? Pero más, ¿no? No hay más. 3, 50 con Richard Reino. Fue el 14, el último remate de todos. Hasta después de febrero no comenzamos nuevamente. Así que ahí seguramente será un festejo. El caudito malagueño creo que tiene ya guardado muchas cajas de champán y todo eso que ha ido ahorrando durante todo el año. Y creo que las va a sacar ahora el jueves. Seguimos con el lote 1, 50 y 3, establecimiento de la primitiva, 20 kilómetros al sur. Sí, pero viene firme para llevarlo a los marches. El juicio de la primitiva, los 70, los 80, los 55. 5 pesos, 1, 25 y 1. Vamos, 25 pesos, 1, 25 pesos, 1, 25 pesos, 2, 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 nada, 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 todo eso, para todo. ¿A dónde? ¿A dónde? A la misma, la misma, la dos, y la misma, 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 la misma. Mirá si formaremos, pensado el otro día, si formaremos parte de una misma familia que hasta por ahí les transmitimos el nerviosismo a ustedes y están tan pendientes como nosotros de los lotes, de los detalles, de que si viene gente, si ya llegó. Y bueno, eso quiere decir que contagiar eso quiere decir que lo hacemos todos con la misma pasión y que somos parte de todo el equipo, así que los agradecimos, somos nosotros y bueno, gracias por acompañarnos siempre y bueno, y por mostrar lo que hacemos. Establecimiento de la Paloma, por el hace 30, 60 y 90 días, vendemos, ¿dónde? 50, 46, 50, 7, 50, 8, 50, aquí que dejamos de estar con él, bueno, 50, 52 pesos, 51, 51, 52, ¿no? 50 y más, 50, tengo una, 51, 52, los 50, los 50, los 50, los 50, 53, con 50, ¿no? 53 pesos, tengo una, 53 pesos, dos, diez, 53 pesos, se va a romper mal, ¿no? 53, con 50, 54, perdón, 4, 50, 45, 50, 50 y más, 50, 5, 50, 5, 50, ¿sí o no? 50 y 52 50 y 56 50 y 52 y el 5, 50 más 56, 650 50 y 52 y el 5, 60 más 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 y el 5, 60 más 50 y 52 en la localidad cultural del Campillo y comieron le tiene que pagar la entrada también muchas gracias debe haber entrado gratis no creo que ha chambalado la entrada ninguno de los dos Honestamente lo digo. Vamos en busca de la pausa, luego continuamos. Porque todo lo que sembramos, vuelve. Porque todo lo que proyectamos, vuelve. Gracias por volver siempre a nosotros. Agronehuen SRL. Soluciones agropecuarias. Coronel Hilario Lagos. La Pampa. 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 Continuamos creciendo junto a los vecinos. La Pampa. 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 argentinas. Barbero Maquinarias, desde Buena Esperanza, para todo el sur y centro de San Luis. Neumáticos Leone, de Marcelo Fernando Leone. Venta de neumáticos nuevos, llantas, precurados, agrícolas, camiones, viales. Trabajamos con Michelin, Pirelli, Firestone, Nexen, BF Goodrich, Dunlop, BKT y Allianz. Neumáticos Leone, distribuidor de cámaras Alied. Neumáticos Leone, en acceso Juan Domingo Perón, Realicó. Cabaña Comahue, de Gente Chica SRL. Trabajamos cada día para mejorar la calidad genética de su rodeo. Cabaña Comahue, Miguel Riglos, La Pampa, teléfono 2954-1553-0195. Bien, continuamos con más información, tercer bloque, y estuvimos en lo que fue la despedida de año, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Allí el mensaje breve de Ulises Chitoforte, pero haciendo un balance de lo que era, en este caso, en el Hotel Panamericano. Allí, sobre la Avenida 9 de Julio, fuimos invitados a través de la producción de Campo al Día. Así que deseamos muchísimas gracias a Luis Fonteira, del Departamento de Prensa del IPSBA, a Chitoforte y a toda la gente que conforma el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. Realmente comimos muy bien, si bien era un ágape, pero que realmente contaba con muy buena gastronomía y además con muy buena camaradería, como siempre, en estos eventos. Aquí tenemos la palabra del presidente del IPSBA. Es dar un reanuncio de lo que esta consultora prestigiosa, consultora internacional en Europa, tenemos el cargo de trabajo de que, lo que hayamos diciendo siempre, 50 años discutiendo qué le vendíamos a los pies, le contábamos a los toques que quería comer. Por supuesto que este trabajo trae buenas noticias, algunas traen muy buenas noticias y otras noticias traen cosas que tenemos que mejorar. Por supuesto que el Instituto, conjuntamente en esta convicción de trabajar entre los públicos y los privados, en esta convicción de trabajar todos juntos, en esta, lo decíamos ayer en el recuerdo, que la gran ventaja que tenemos ahora es que cada dos, tres, cuatro meses, cuando la agenda nos permite, los públicos y los privados tenemos reuniones formales y también reuniones informales todos los días. Y lo importante de todo esto, que no hay obligación de pensar igual. hay obligación de encontrar soluciones. Entonces la verdad que no es obligatorio, porque ya igual tenemos que seguir juntando y yo creo que estas son las herramientas que está aportando el Instituto para todo esto. Ustedes saben, uno de los resultados muy concretos es que Argentina hoy mantiene una imagen intacta de su carne y que tenemos una carne que compite con las mejores y a las mejores les gana. Pero no somos los únicos. Tenemos una carne que le compite a los mejores, pero si el consumidor no la encuentra, compra otra. Así que me parece que esto no abre la puerta para hacer puertas presencia, no abre la puerta como para fortalecer las deberes que tenemos, no abre la puerta para mantener el petito de la carne y por supuesto seguir ganando, mantener los mercados que tenemos y ganar nuestros mercados futuros. Por supuesto que esto siempre alienta a que produzcamos más y mejor, alienta a que esa carne, esa media red la convertamos en paquete mucho mejor y la verdad que nos da el aliento necesario para que en los próximos años redoblemos esfuerzos y redoblemos trabajo. Por supuesto que son etapas que se vienen cumpliendo, veníamos de una etapa que no hace falta explicarla, esta etapa que se vio, veníamos de una etapa de una transición que la verdad es que no nos ha ido para armar, hemos aumentado las exportaciones, hemos aumentado el rodeo, hemos aumentado el mercado interno, nos falta terminar con el terrenicismo, faltan muchísimas cosas más. Pero bueno, ahora voy a estar para que se ven, se ven las transiciones y ven empezar las soluciones. Así que los convoco a todos ustedes a ver este hermoso trabajo, interesante, pero sobre todo las cosas las convoco para que recarguemos las pilas en este mes de diciembre, también de navideñas y nos encuentren todos juntos, periodistas, privados, públicos, todos, funcionarios, nos encuentren todos juntos trabajando por la cadena que es tanta falta de hacer en Argentina. Hoy vender caras los próximos años va a ser fenomenal negocio, discutamos cómo va a ser el negocio, entre quién y entre cuándo. Así que muchísimas gracias por estar presente, Feliz Navidad, próspero año nuevo, a seguir luchando y los convoco a mirar todo lo que es mucho más interesante que escuchar a mí. Muchísimas gracias. Bien, y el 30 de noviembre también estuvimos en lo que fue la entrega de los premios de la Asociación de Televisión por Cable de la República Argentina. Campo al Día estaba nominado en lo que es el rubro Asuntos Agropecuarios, junto a un programa de Freire y a otro de la provincia de Córdoba y a otro de Santa Fe. Ganaron los colegas de Freire, a quienes felicitamos. Y, por supuesto, vivimos un momento muy, pero muy lindo. Más allá de no ganar, ya el hecho de estar ahí para nosotros significó mucho. Significó, en cierta manera, el moño a 15 años de actividad ininterrumpida que llevamos con Campo al Día. Y, por supuesto, el agradecimiento a la Asociación Argentina de Televisión por Cable, por la atención, a, por supuesto, a Cablevisión, como siempre, por el espacio, a Gonzalo, que está en la producción, a los auspiciantes, a ustedes que nos siguen siempre, y a todos aquellos que, de una u otra manera, han aportado a entidades ruralistas, comenzando por la Asociación Rural de nuestra localidad, de Pico, de Luis, de Huincar, Renancó, de General Hacha, de un montón de ciudades, de Santa Rosa, de la Fundación Sociedad Rural Argentina, de la gente agroactiva, de la gente que organiza Argentrigo, Axoja, Maizar, bueno, un montón de entidades, del IPCBA, Carvap, un montón que uno empieza a nombrar y van apareciendo, pero todos, de una u otra manera, han sido los que nos han permitido estar. Y, como decíamos, a todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. Este es el momento, algunos de los momentos, la fiesta que se vivió, y, por supuesto, que la disfrutamos mucho. Nos encontramos en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, donde se llevó a cabo la entrega de los premios ARTBC, la Asociación de Televisión de la República Argentina, donde la producción de Campo al Día está nominado en el Rubro Asuntos Agropecuarios, y la verdad que muy contentos. No se nos dio en esta oportunidad, podríamos decir que estamos tristes, pero no es así, en realidad, porque realmente veníamos sabiendo que había muy, pero muy buenas producciones. Ya el hecho de estar ternados para nosotros era una gran satisfacción. De cualquier manera, los invitamos a recorrer esta hermosa fiesta que la hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Además, nos ha permitido poder comprobar que realmente hay producciones en el interior que hacen muchísimo esfuerzo, hacen muchísimo sacrificio, algunos con más, otros con menos tecnologías, pero que de cualquier manera disfrutan lo que están haciendo, les ponen mucho esfuerzo, mucho sacrificio, y por supuesto, nosotros también las felicitaciones para todos los que lograron los premios. Y estamos contentos también de poder estar aquí representando a nuestra televisión, a Cablevisión, a nuestra producción de Campo al Día, y por supuesto, también representada y reflejada a través de ella la producción de nuestra región. Así que muchas gracias y los invitamos a recorrer precisamente lo que es esta hermosa fiesta. ¡Gracias! 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 Así es, y si les parece, compartimos con ustedes un momento inolvidable que los aterece. La actividad de la Televisión Portable por más de 50 años tiene una historia plena de esfuerzo, de firmes, voluntades y de comunicaciones... ...donde le ofrecemos la maquinaria acorde a sus necesidades. Agromecánica DLF, concesionario oficial PLA, una estructura al servicio de la pulverización y la siembra. CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Desde 1932, junto al productor rural. Trabajando siempre por la libertad y la dignidad del campo. Realicó Agro Soluciones SRL. La solución al servicio del productor agropecuario. Realicó Agro Soluciones SRL. Concesionario oficial de implementos Mainero para el norte de La Pampa y sur de Córdoba. Concesionario oficial de sembradoras BHB. Realicó Agro Soluciones SRL. Cruce de rutas nacional 35 y 188. Lado Oeste, Realicó. Una nueva unidad de negocios del grupo Shell Martínez. Cabaña Don Pepe, de Lucas José Lecoche. Genética noble y de confianza. Venta de reproductores permanentes a Verdinangus y Poli Hereford. Consultas al 011 55 83 08 40 Rancull. Cabaña Don Pepe. Genética reconocida desde Rancull para todo el país. Llego a Shell con mi camioneta. Mientras cargo combustible, los pibes me limpian los vidrios, lavan los faros o controlan los niveles de lubricante y fluidos. Aprovecho para inflar las bicis de mis hijos y voy al shop antes de ir a trabajar. Me tomo un café con ricas medialunas. Mientras leo el diario y aprovecho el wifi para enviar mails. Y ya que estoy ahí, pago las cuentas en el Pampa Pago. Por supuesto, que compro las golosinas preferidas de mi hija menor. Sumo un par de galletitas para el mate de la tarde y a veces me llevo un sándwich para almorzar algo rápido. Me doy cuenta que cuando estoy en Shell Martínez, estoy en todo. Shell Martínez, somos constructores de energía. Lo esperamos en todo, porque en Shell Martínez usted puede confiar. Avenida Mulali, Constitución. Realicó, La Pampa. Teléfono 02331-462-106. Caldomac. Abrimos nuestras puertas en Winker Renancó con el objetivo de seguir acompañando al productor y contratista rural. Ahora, con tecnología de punta de una marca arraigada en el campo. Deusfar. Caldomac. Con la fuerza de un Deus. En Corralón San Marcos tenemos para ofrecerte una amplia gama de productos rurales. Tranjeras, mangas, postes al mejor precio. Además, repuestos, motores y muchos productos más para la construcción y mantenimiento con la mejor financiación. Trabajamos con tarjetas Caldena Agraria, Mastercard, Galicia Rural, Nativa, Agronación, Visa, débito automático y compre pampeano del Banco de la Pampa. Te esperamos en Corralón San Marcos. Trabajamos pensando en brindarte un mejor servicio cada día. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere nos volveremos a reencontrar la próxima semana por esta señal y en este mismo horario. Muchas gracias, muy buenas noches. Que Dios los bendiga a todos. Chau. Música Es como un mar profundo el verde de tu mirada, en sus aguas me echo a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. Música